¿Cómo quitar el aliento al alcohol? Todos hemos tenido momentos donde salimos a festejar algún motivo, sea un cumpleaños, una graduación, un baby shower, una ascensión en el trabajo, o ir a discotecas, la playa, entre otros. En estas salidas con amigos y familiares nunca falta una bebida alcohólica. Aunque podemos evitar tomar, no podemos evitar el aliento que provoca el alcohol al consumirlo. El aliento que desprende una persona que ha bebido alcohol no es agradable, y para la persona suele ser borchornoso, sobre todo si tiene que ir al día siguiente a trabajar o ver clases. Esto ocurre porque el alcohol es una partícula volátil y el cuerpo la identifica como una toxina, lo que le cuesta más para procesarla y expulsarla. El órgano que se encarga de la metabolización de estos compuestos es el hígado. El hígado solo puede hacer este proceso lentamente. Es tan lento que nada más tarda una hora en procesar una bebida. Durante este lento proceso, el alcohol se va hacia el torrente sanguíneo y se acumulan los tejidos del cuerpo, incluyendo los pulmones, con lo cual tendrás un aliento a alcohol, mientras este sigue siendo metabolizado. 7 recomendaciones que te ayudarán a quitar el aliento a alcohol Lo primero que se viene a la mente cuando queremos eliminar el aliento a alcohol es en bebidas o alimento con olores fuertes o mentolados. Estas técnicas funcionan, pero no todo el tiempo. Los tenemos a la mano o no sabemos cuál utilizar en ese momento. Aquí te diremos los más comunes. Primero caramelos o chicle mentolado. La menta sirve para neutralizar el aliento a alcohol, por su alto contenido de mentol. Si el olor es muy fuerte, puedes masticar estos caramelos mentolados las veces que quieras. También puedes masticar chicles con sabor a menta. No necesariamente tienen que ser pastillas o caramelos duros. Puedes optar como otro recurso, masticar las hojas de algunas plantas aromáticas. Esto sirve de igual forma que los caramelos y en algunas personas es más eficiente este efecto creado por la planta. Segundo, las servilletas. Las servilletas es otro método eficaz en la absorción del olor al alcohol. Puedes utilizar una o dos servilletas y masticarlas hasta que estén húmedas. Aunque suene un poco extraño y quizás sea desagradable para algunos por la sensación que deja en la boca durante un corto tiempo. Lo bueno de ellas es que las puedes encontrar en la gran mayoría de los lugares a donde vayas. Es una técnica que te ayudará mucho a quitar el aliento a alcohol de la boca. Tercero, el café. El café es una semilla que tiene un olor muy fuerte e intenso que te ayuda a quitar el mal aliento de alcohol rápidamente. Es bueno para mantenerte alerta por su alto contenido de cafeína, ya que estarás un poco sondolento del día anterior. Tomar 3 a 4 tazas de café muy fuerte te favorecerán con el mal aliento. Agregarle leche, crema o azúcar cortará el efecto del café, así que es recomendable tomarlo solo. Pasta de dientes o dentrífico. Cepillar tus dientes por unos minutos adicionales pueden ayudarte a eliminar el olor provocado por el alcohol. Usar pasta de dientes más fuerte y cepillar por 2 a 3 minutos más te ayudarán a ocultarlo. Cepillate bien para eliminar cualquier residuo que esté impregnado con alcohol. Hoy en día muchos cepillos dentales traen un raspador de lenguas, el cual pueden utilizar para eliminar un poco las partículas atrapadas en ella. De igual manera utiliza las cerdas del cepillo si es de comodidad o agrado. Quinto, enjuague bucal. Utiliza enjuague bucal para eliminar el aliento alcohólico. Los enjuagues bucales son líquidos mentolados que ayudan a combatir cualquier tipo de mal aliento. Este te ayudará con el olor al alcohol. Puedes seguir las instrucciones que trae por detrás el envase del enjuague bucal. Normalmente dice que se aplique en cárgaras durante 30 segundos. Escupe el líquido y enjuaga con agua. Si es necesario puedes repetirlo otra vez a cualquier hora del día. Sexto, el agua. El agua es buena para combatir el exceso de alcohol en el cuerpo y el mal aliento producto de éste. El efecto diurético del alcohol produce que la boca se seque. Esto abre paso a la producción de bacterias en la boca que dan mal aliento. El agua te favorece en la estimulación para la producción de saliva, lo que suele disminuir el mal aliento al alcohol y te devolverá los líquidos perdidos por la toma de bebidas alcohólicas. También ayudará a que las resacas del día siguiente sean más suaves o nulas. Séptimo, comer antes o mientras estás tomando alcohol. Antes de empezar a beber alcohol, come algo para que los alimentos absorban parte del alcohol que vas a ingerir. Incluso ayuda a que no te embriagues tan rápido. Comer mientras ingieres alcohol beneficia la disminución del mal aliento, por la misma razón de que los alimentos los absorben y estimulan la producción de saliva. En los bares suelen ofrecer bocadillos gratis a los clientes para que no se sientan mal por ingerir tanto alcohol. Las semillas como nueces, maní o cacahuate son ideales para absorber la gran mayoría del olor al alcohol. Te dejará un olor a semillas, pero es mucho mejor que el aliento al alcohol. Cuando te toque ir de visita a casa de un amigo y sabes que vas a tomar alcohol, puedes ofrecerle a llevar algún bocadillo. Lo mejor es llevar alguna crema con rodajas de pan blanco, por la razón de que el pan procesado de esta forma ayuda a la absorción del alcohol. Comer dos o tres rodajas de pan blanco antes de salir ayuda de igual forma. Las papas fritas les ayudan al mal aliento del siguiente día, pero no son las papas fritas que vienen empaquetadas, son las papas fritas que venden en negocios de comida rápida. Si les añades mantequilla, el efecto obtenido será mejor. También recuerda que debes tener una buena higiene bucal y evitar el alcohol para que no padezcas de esta condición.